La maniobra que por decisión del directorio del Banco República está siendo investigada por un equipo multidisciplinario formado en la Oficina de Instrucción de Sumarios del Banco, implica cerca de 100.000 dólares, aunque se estime que cuando finalice la indagatoria interna, la cifra será bastante superior. La actividad fraudulenta implicaba la aprobación irregular de créditos, mediante vales falsos, que se otorgaban en favor de personas vinculadas a la gerenta de la sucursal de Castillos y una ejecutiva de cuentas a quienes, a principios de este mes, se les inició un sumario administrativo con separación de sus cargos y retención total de sus haberes. Con las maniobras, a través de las que incluso se autorizaron préstamos a personas que no existen, la sucursal de Castillos del Banco Estatal concedió créditos irregulares por una cifra superior a 300.000 pesos. Por otra parte, la investigación administrativa aprobó que se realizaron manejos irregulares de dinero depositando en cuentas bajo modalidad de plazo fijo un monto cercano a 80.000 dólares.